Esto tira... Parece que va... Probando, probando... 21 FPS... ¡Manda huevos que en el móvil si me vaya ahora! No, esto no se llama BigFax... Bueno, lo tengo que cambiar, ¿vale? Estamos aquí... ¡Estoy con Roy! Que se ha venido a mi casa Y... ¡Buenas WarGamers! Pues nada... Estoy intentando trastear aquí en el portátil a ver si consigo hacer que funcione el Streamlabs pero de momento no funciona y de paso quería hacer una prueba a ver si funciona este trasto para pintar Y Roy quería hacer unas pruebas de pintura Pues podemos hacerlas... Así que si esto no se cae, podemos ir probando a ver qué tal calidad hay... Mira, tenemos una persona y todo Y de paso, porque tú tienes un petardado ahora parecido a este ¿Seguramente? Eh... Sí, es del estilo, sí Seguramente... ¡Muy buenas a todos! Está aquí el señor Roy que ha venido a visita Y yo estoy probando otra vez programas como es este, el Streamlabs Que da la casualidad de que hoy parece que sí funciona en mi móvil Se ve que le tenía que poner un retardo de 5 segundos o algo así para que funcionara Así que... Si quieres sacar un poco los pinceles y contarles tu vida durante un periodo de tiempo de unos... 20, 30 minutos... O 45 minutos... O lo que quieras... Roy, sí, lo que quieras... Podemos probarlo... Los directos en este canal son como entrar en la disformidad Sí... Porque estamos probando material nuevo Es el problema... Lo siento mucho, chicos... De verdad... Yo había creado un vídeo... Quería crear un vídeo muy majo... Diciendo... ¡Mira! Slanes... Tetas... Pezones... Games Workshop ha sacado cosas... Y va y se me olvida poner el título del canal... Ahora se me ha ocurrido decir... Voy a probar la configuración en el móvil... A ver si tira... Y si tira bien le cambio el título al vídeo... Y da la casualidad de que no le puedo cambiar el título al vídeo... Perfecto... Así que... Aquí está el señor Roy... Que va a sacar cositas... Y yo de paso si queréis os enseño un poco como va la cueva 3.0... ¿Vale? Todo lo que hay aquí atrás... Tengo que desmontarlo... Organizarlo bien... Porque las maderas de atrás se me han despegado... Las quiero clavar de nuevo... Y montarlo de nuevo... Poner las baldas que quedan... Sacar todo el ejército que tengo de arriba... No digo tetas que no es... Vale... Pezones... ¿Vale? Nipples... ¿Te vale así mejor? Games Workshop ha sacado nipples... Demonios... ¿Vale? Y sacar... Los ejércitos que tengo ahí arriba... Para ponerlos aquí abajo... Ahí hay un caballero pintado... Sí... Sí... Hay un caballero imperial pintado... Que tengo que terminar de pintarlo... Es un caballero imperial de la... Décimo... Segunda... Legión... Bueno... Tiene su propia historia... Que tengo que inventarme por cierto... Vamos a ver cómo funciona... Si va bien el cambio de... Cámara... Cruzamos los dedos... Cambiar la cámara... Y... ¡Cambia la cámara! Bueno... Os presento el nuevo invento... Tecnología 3.7... ¿Vale? Se llama... El mismo trípode con el que suelo grabar... Enganchado a la televisión... ¿Vale? Y entonces... Con un poco de suerte... Pues tendremos aquí... No, Roy... Siéntate aquí tranquilamente... Madre mía lo que te has traído... Eh... Me falta iluminación... ¿Vale? Lo siento mucho... Está bien... Vale... ¿Por qué hay un cuadro azul? ¿Qué cuadro azul? Ah, sí... Porque yo soy gilipollas... Y pruebo cosas... Tengo que quitarlo... ¿Vale? Voy a haceros... Mientras tanto... Voy a haceros una pequeña visión de mi caballero imperial... ¿Vale? Todavía no estoy terminado... Algún día lo terminaré... Y seguramente lo terminaré en directos... De momento va bien los FPS... Va bien todo... Y no me lo creo... Increíble... ¿Vale? Aquí tenemos una de las 3 que tengo... Y aquí tengo 3 de los vehículos que nunca usaré... En Warhammer 40.000... Pero bueno... Y por aquí están mis marines leales... Entre grandes comillas... Capitán América, Funko y compañía... Bueno... Ya sabes... Es la ventaja que tiene el canal de Malaga Wargames... Que me vais a tener a veces de mañana... A veces de tarde... Y a veces hasta en la sopa... Así que... Esto es lo que hay... Bueno... No hagáis mucho caso a estas miniaturas... Porque... Bueno... Este es mi ejército más antiguo... ¿Vale? Es mi ejército más antiguo... Porque aquí tenéis... Eh... A ver el que... El Twitter seguramente... Raptors antiguos... Los antiguos arrasadores... Es que me da miedo abrir esto... Pues me va a caer todo de encima... Verás... Es que me lo... Me lo veo... Vamos a ver... ¿Alguien se acuerda de estos? ¿De estos bichos feos? ¿Alguien se acuerda? ¡Ja ja! Me vas a enviar una foto... Bueno... No sé lo que nos va a enseñar Roy... ¿Vale? Pero sea lo que sea... Seguro que aprendemos todos... Yo incluido... Aunque yo tengo la ventaja de tenerla aquí... Pero bueno... Vale... Para que... Para todos los... Bueno, de hecho... Te tengo que traer papel de cocina... Que no tengo aquí... No, digo para... Digo papel de cocina... Papel de horno... Para paleta húmeda... ¿Vas a hacer en seco? Vale... Pues mira... Tenéis aquí una masterclass de punteado... Del señor Roy... Que vamos a ver si esto funciona... Crucemos los dedos... ¿Va? ¿De acuerdo? Crucemos los dedos... Salieron con la tormenta del caos... Sí... Vale... Pues... Vamos a ver... Como podéis ver... La mesa de pintura de Malaga War Games... No es nada del otro mundo... Vale... Ya enseñaremos... Ya enseñaremos la cueva... La cueva 3.0 después... Y vamos a ver si esto funciona... Vamos a ver si... Le doy la vuelta a la cámara... Vale... Perfecto... Ha funcionado... Se ha dado la vuelta... Vale... Entonces... Os voy a dejar... A Roy... Vamos a ajustar la camarita... A ver Roy... Vamos a... ¿Dónde vas a... A querer pintar? Pues... Más o menos aquí... Lo que tú me digas... Vamos a centrarlo... ¿Tú ves la miniatura? Sí... Yo la veo perfectamente... Yo la veo perfectamente aquí... Vale... Pues yo te acoplo aquí... Y además... Tienes el chat... De la gente... Va apareciendo por aquí... Vale... Pues nada gente... Si queréis hacerle preguntas... Aquí es el señor Roy... Que a partir de ahora... Es tu casa... Bueno... Pues... Estoy acabando de pintar... Al... Al último de los nuevos Storkas... Para Shadespire... Los Storkas de estos magos... Y pues ya que tenemos un ratito... Le voy a... Voy a trabajar sobre la capa... Que ya la tengo un poco empezada... Pero vamos a meterle pues... Un poquito más de... De efecto de... De tesurizado... De punteado... Un clásico en mí... Para que más o menos... Aprovecharlo... Los minutillos que estemos aquí... Las dos primeras capas... De los otros... Pues están pintadas... De una forma un poquito más... Más sencilla... Con degradado... Muy poquito textura... Pero a esto le vamos a meter... Un poquito más de caña... Para... Si no me equivoco... Que podemos incluso... Meternos en... A bichear la cámara... A ver... Cámara... Change... Balance de blancos... Que esto no lo podía hacer antes... Con el programa de... De YouTube... Y podemos ajustarlo... A ver si en el auto se puede hacer... De hecho yo creo que... Si quitamos el verde de abajo... El mejor... Si... Sobre negro va a destacar más seguro... Si quitamos el verde de abajo... Seguramente se me volverá menos loca la cámara... Si... En principio... De hecho creo que bastante mejor... Se aprecia mucho más el color así... Vale... Echa la cámara un poco hacia el evocator... Que se sale del encuadre... Si señor... Señor... Si señor... Yo te giro la cámara... Ahí... Yo hago lo que... Lo que tú me digas guapo... Y lo vamos a llamar bien por su nombre... Bocatos... Venga... A ver... Vamos a girar un poco el móvil... Que se vea un poquito la paleta... Para que se vea más o menos la textura... La mezcla y demás... Ahí está... Bueno... La capa más o menos está un poquito ya trabajada... Tiene una base un poquito de degradados... De... Una... Sobre una imprimación marrón... He empezado a meterle con un tono de... De in color... De marrón cuero... Que es un color que me gusta bastante... Y vamos a empezar... A jugar un poquito con el punteado... Es básicamente una capa de iluminación... Pero que vamos a hacerla... De forma que tenga un poquito de textura... La mierda de tingla que me he montado... Y que funciona... No me lo creo... Antonio Peña... Te voy a destronar... Vale... Como estoy texturizando... No necesito... Ni que la paleta esté húmeda... Ni aguar la pintura... Ni nada... Necesito más o menos una pintura... Relativamente densa... Bueno... David... Ni que decir tiene que esto es tu regalo de cumpleaños... ¿Vale? Una masterclass de punteado con Roy... Porque es que ayer fue su cumpleaños... Ah pues nada... Felicidades... Felicidades... Bueno... Le cantamos... Le hicimos emoticonos de cumpleaños feliz en el canal... Bien... Estoy aquí empezando a mezclar... Más o menos a partes iguales... Tanto el carne oscura... Como el... El marrón cuero... Para obtener un tono pues más clarito... Con el cual iluminar... Como si fuera pues... Un degradador normal... Solo que esta vez lo vamos a usar... Punteando... Incluso un pincel fino... Estoy viendo un pincel más o menos fino... Ya un poquito... Un poquito ya machacadillo... Yo no he contratado a nadie... Ha venido el puro apego... Y vamos a discutir acerca de pruebas de pintura y demás... Pero yo creo que lo mejor es esto... Claro... Que mejor prueba que una improvisación... Haceros un directo... De hecho... La idea es que Roy... Roy va a hacer sus propios... Sus propios cosas de pintura online... Va a hacer su... Patreon... Bueno... Son proyectos que deberían estar un poco en secreto... Bueno... Veremos... Porque hay que practicar muchísimo... Hay que probar muchas cosas... Pero yo creo que la mejor forma de descubrir... Si funciona o no... Su metodología... Es haciendo cosas así... Ya otro día... Ya le pondremos a Roy... Guantes negros... Y todo eso... Si... Lo haremos ya en plan... Más profesional... De momento esto... Bueno... No te preocupes... De momento para esta capa de punteado... Estoy cubriendo prácticamente toda la superficie... Que quiero iluminar... Como no es un degradado... Pues esta capa no cubre completamente... Lo que es... El trabajo ya hecho anterior... Así que podemos... Más o menos... Cubrir toda la superficie que queramos... Que nos da la sensación... Tanto de textura... Como de más iluminación... Pero... Sin que se vaya afectado del todo... Todas las capas inferiores que vamos teniendo... Roy... ¿Te traen una cerveza? ¿Un vaso de agua? No... De momento vamos a trabajar en plan... Tranquilo... Ya tenemos aquí a... A David haciendo el trabajo de coach... Dadle a like... Compartid... Suscribíos... Te ha contado las frases... ¡Mamores! Pero bueno... Bueno... La cosa es que yo te quería preguntar... Roy... Exactamente... Las técnicas de punteado... Venga... Para el que no entienda la palabra... O la definición de técnica de punteado... Pues es básicamente... Lo que se está viendo ahora mismo... Veladuras... Veladuras van por otro rollo... Eso lo veremos... No sé si será tiempo hoy... A ver el tema de sombreado con veladura... Yo creo que es casi mejor dejar el punteado... Básicamente para que... Se vea... Pero el punteado... No consiste nada más que... En algo así... Una técnica de iluminación... Porque lo que hacemos es... Sobre tonos más oscuros... Ir iluminando... Para ir definiendo... Ir... Eh... Dibujando los volúmenes... De las capas... Pieles... Armaduras... Etcétera... Solo que... En vez de hacerlo... Vía degradado... Que es la... La forma más tradicional... Lo hacemos punteando... Punteando es... Trabajar... Los volúmenes... De la misma manera... Solo que... La pintura se deposita de forma diferente... En vez de... Pasear el pincel... Como estaría haciendo yo ahora mismo así... Lo que hago es... Picotear... Y... Básicamente... Puntear... Como dice su nombre... Vamos depositando... Poco a poco la pintura... De hecho... Voy dando... Bastantes capas... En las mismas zonas... Con la misma mezcla... No es en plan... Cojo una mezcla... Doy una capa... Y inmediatamente... Me voy a por una mezcla más clara... No... Siempre doy... X capas... X pueden ser dos o tres capas... Con esa misma mezcla... Esto no lo hagáis con los Winsoran... No, no... Eso es otra cosa... Tron 500... Pinceles sintéticos... Pinceles más o menos baratos... Pinceles que hayan estado ya... Hayan dado lo mejor ya de su vida... Porque si os fijáis... Fijaros el pincel... Cómo acaba la punta... Que realmente la punta doblada... Es lo peor que existe para un pincel... Sí, sí... Sin embargo... Para esta técnica... Como no necesitamos tanta finura... Ni tanta definición... Es más que suficiente... O sea que básicamente... Yo alta cataca se lo puedo hacer con esto... ¿No? Perfectamente... Yo he pintado figuras... De hecho el... El esquíbot este de Forgewall... De los Orcos... Lo he pintado con un pincel del 8... Mira... Mira... Mira lo que tengo aquí... Que no te lo voy a dar... Pues la voy a montar yo... ¡Ah! Esa es la de la... Pero... Tengo aquí dos miniaturas... Deslanes... Yo creo que es más de Corne, ¿no? Deslanes, perdón... Bueno... No, no... Deslanes era la historia... Pero es de Corne, sí... Es una de Sister of Battle de Corne... Que me la han dado dedicada... Y que entonces al final... Me la voy a hacer yo... Lo que sí que a lo mejor... Te pregunto acerca de... Texturización para el hacha... Porque viene sin detalles... Sin problema... Pero... Tengo aquí un par de miniaturas... Que me han pasado de... Un... Escultor de Games Workshop... Ahora actual... Vale... Que son de... Que bonitas... Sí... Son las que consiguió... Son con las que consiguió el trabajo... Ah... Pues no me extraña, vamos... ¿De qué? Que... Pues no tengo ni idea ahora mismo con señal... No, no tengo ni email... Que esto es del juego... De un juego que han creado ellos... Universo... Que me han dado todo... Para hacer los detalles y demás... Y esto sí que me acojonan... Porque son de 15 milímetros... Yo no estoy acostumbrado a pintar algo tan... Tan chico... Uf... Yo no sé... Es un reto, pero... No, no... Si no has dicho que me lo pintes... No, pero en un momento... Se puede hacer alguna prueba algún día... Sí... Bueno, como estoy viendo... Y de hecho me estaba saliendo casi del... Del encuadre de la cámara... No te preocupes... Yo eso te lo soluciono ahora en 3 segundos... He pasado... A un tono más claro... Que es básicamente... El... La siguiente... La siguiente etapa de iluminación... Que es... Cubrir un poquito menos... Como siempre se hace en todas las fases de iluminar... Cubrir un poquito menos de superficie... Con el nuevo color más claro que estamos empleando... Como veis en la... Paleta de mezcla... Nada más sencillo que poner la pintura directamente... Homogenizarla bien dentro del pincel... Descargar un poquito... Y a partir de ahí... Ir depositándola pues... En las zonas que nosotros queramos ir iluminando... Texturizando y demás... Para la frase de José... Si no somos cutres... No sería ver pecero... Pues algo parecido... Ahora ya tienes la zona delimitada... Perfecto... De ahí no te salgas... Total, todo lo que pase fuera de la cámara no se ve... Así que... A ver... Si esto se puede... ¡Oh! Sí, podemos ver los últimos comentarios... Uy, uy, uy... Uy, me estoy dejando muchos comentarios... Espera, voy a coger la tablet... Y me pongo el directo, mamones... Sí, porque yo no estoy muy pendiente, la verdad... A mí esto de estar a la vez pintando y comentando... Creo que me falta entrenamiento... Bueno, bueno, no pasa nada... Vamos a cruzar los dedos para que no se pete la cámara... La iluminación la hacéis igual... Que se fuera un degradado... Desde la arista hacia adentro... Exactamente... Todos los aspectos son iguales con un degradado... Lo único que haría es la forma en que depositamos la pintura... En vez de pasear el pincel... Simplemente... Lo punteamos... El proceso es exactamente el mismo en cuanto a teoría, por supuesto... La práctica es la que varía... A la hora de... Cómo depositamos las luces... Mi idea en un futuro ROI es poner aquí con una ventosa... Una tablet... Entonces ya tenemos el chat... Para ver ahí... Y claro, sí... Ya te pierdes un poco menos... Bueno, esto es una prueba... Con lo cual, de momento... No, yo tengo que hacer pruebas... Pruebas y errores... Si os voy a encerrar aquí a ti y al peña... Como se encierra, pongo el cerrojo por fuera... Muchas veces, a la vez que voy iluminando con el texturizado... Aprovecho para ir perfilando... Para ver cómo van quedando... Todos los volúmenes de la superficie que estoy trabajando... Normalmente perfilar es algo que se suele hacer siempre al final... Pero a mí me gusta ir haciéndolo... Conforme voy un poco subiendo la iluminación... Mira qué bonito, Roy... Mira qué bonito estás... Uy, se ve muy bien... Mira qué bonito... Bueno, pues mientras que Roy está aquí bicheando... Yo voy a cambiar algunos datos... Como por ejemplo el puñetero título... Para que no se vuelvan locos aquí con las Big Facts... Sí, Big Facts y aquí pintando, ¿no? Claro, Big Facts y aquí... Roy punteado... Uy, 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 uy... Esto lo tengo que quitar... Esto lo voy a quitar de aquí... A ver... Si esto consigo cambiarlo... Bueno, recordad que esto es... Dunions and Dragons... Ah, vale, esto lo puedo cambiar aquí también... Bueno, da igual... Bueno, aún así... Lo que estás tú pintando... No está afectado por el ángulo... Así que no hay ningún problema... ¿Se ve bien? Sí, porque aparece aquí esto... Lo tengo que quitar... Y este cuadrado que no sé... ¿Para qué coño está? De hecho... El cuadrado este de mierda... Lo voy a quitar si puedo... No sé... Ah, 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 ah... Search cámara full preview... Edit stream info... No, a ver si así... Aquí... Editor... La cosa esta Vale A ver Esta Genial Mientras Irra va Ajustando temas técnicos Perdón por meterme por medio No, 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 yo siempre comentar Que a ver, que estoy haciendo esta demo Obviamente el objetivo es que veáis un poquito la dinámica No, aprender expresamente porque obviamente Para ello tendría que comentaros por algún aspecto De donde ir dejando un poquito El punteado, como meterle A veces un poquito más o menos de dilución O sea, truquillos que hay que ir haciendo para que esto salga mejor Eso ya pues sea el objetivo de algún vídeo En el futuro ya en plan bien hecho Eso es un poquito para que os familiaricéis Esto ha sido un aquí te pillo, aquí te mato Con la forma de, exactamente Mucho mejor ahora, no señores Sin el cuadro hortera morado Que bonito Qué bonito Lo malo es que está saliendo ahí Mi caja horrenda de pintar Bueno, como es donde estoy mezclando Es información útil Sí, sí Ahora vamos al paso en el que ya Le he metido un poquito de blanco a la mezcla Este es un paso crítico Porque el blanco siempre Nos va a dejar un montón de diferencias Respecto a pasos anteriores Por lo cual debemos tener mucho cuidado De no ir tan De forma descuidada Como lo hacíamos en los pasos anteriores Y esto significa Descargar bastante bien el pincel Antes de empezar a puntear Y empezar por las zonas de máxima luz Que es donde se va a depositar más pintura Y a partir de ahí ya El pincel nos vaya dejando un poquito menos Ir extendiendo ya Al resto de zonas Vamos a quitar esto también Los cambios públicos de no sé qué Editor Evento Si estáis viendo Estoy simultaneando muchas veces El propio punteado Con El hacer líneas de perfilado Que nos vale Para definir cuanto mejor posible Los planos de luz y sombra Que estamos creando Vale De nada De nada por quitar el cuadro De nada A ver si consigo meterme en el directo Y empezar a cambiar datos 19 personas viéndote Muy bien Muy bien Vamos subiendo Vamos subiendo No es que ahora lo voy a cambiar ¿Qué ponemos de título? ¿Explicación básica de técnicas de punteado? Más bien demo Porque explicación Demo de punteado Porque esto no es ni masterclass Ni nada Esto es una pequeña demostración Así improvisada Pero bueno Yo creo que tiene su utilidad Demo de punteado Por Roy No sé yo si en la pantalla Se va viendo un poquito Ya como vamos creando Toda la La superficie texturizada Te lo digo en un minuto ¿Tú qué crees? Yo creo que sí Sí, se ve bien De todas maneras Esto es un móvil O sea que puedes hacer zoom Puedes hacer lo que te dé la gana No, no Está bien Está bien Deja los fix Para otro día No, no Si las big facts ya las he hecho Coño Si el problema es que no me ha dado tiempo A cambiar el Es que esto era una prueba A ver si nos enteramos Pero tú nunca duermes Tú trabajas por la noche Estás todo el día aquí Desde luego Yo he librado Yo he dormido mis tres horitas Con mis tres horitas ya muy bien Lo digo por aquí El amigo que comenta Que lo tengo ya fichado David tampoco David no duerme David es Jefecito de seguridad El Vicente Calderón Bueno Ya ex Vicente Calderón Ya es el otro estadio nuevo El Wanda Metropolitano Ajá O sea que si no hay partido Imagina dónde estás Está aquí Encima aquí tenemos Loop verde streaming Uy que bien Uy que bien Bueno Y compartiendo Porque esto es pintura No voy a decir masterclass Porque no es masterclass Pero bueno Demo de punteado Técnica de pintura Ya más o menos Tenemos ya creado Bastante Bastante Desturizado Bastante contraste Y eso que todavía No hemos sombreado Absolutamente nada Que es el segundo paso Imprescindible Para crearnos nuestro contraste Vale El paso un poquito más crítico Obviamente es este El de iluminación Pero el paso De sombreado Que lo haremos con veladuras Ahora Es el que va a ser El que nos dé por una parte Un contraste mucho mejor Que nos suavice La brusquedad a lo mejor De algunas zonas Donde hemos punteado Y se vean demasiado Las pinceladas Y por otra parte También vamos a entonar Un poquito Con los colores Que queremos darle En general A la miniatura Vale Pues yo ahora voy a hacer Un poco de revisión Para arriba Porque en unos 25 minutos Como máximo Cerramos De acuerdo chicos Básicamente porque Me tengo que ir a por el niño Y porque va a saltar La alarma el móvil Si no yo he dejado A Roy con el móvil Y me iba a pintar O sea me iba por el niño Vamos a ver Que hay por aquí Que hay por aquí El cuadro azul Ya lo he quitado Vale Ibir Ya hemos dicho Que se ve Se agradece Que nos veas Porque normalmente De noche No los puedes ver Así que cojonudo Que nos veas ahora Ángel Rico igual Forja Te mandé una foto Para que veas Como grabo yo Vale ya lo miraré Ves que me lo has mandado Al móvil Y el móvil Lo tiene aquí El señor O sea que no veas Vamos a ver Evocator El cáncer de Sosigmar Perfecto He hecho la cámara un poco Ya lo hemos echado Me habían preguntado Por aquí algo A ver A ver Max ¿Algún consejo Para la Death Guard En Kill Team? Empieza la campaña narrativa ¿Para pintarla O para jugarla? Para jugar Kill Team Se juegan solos Te aconsejo Lanzaplagas Y el escupe muerte No, 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 no Te aconsejo El mayal de corrupción Es una barbaridad Aunque lo hayan bajado Es una barbaridad Lo que hace Aunque lo hayan bajado Te han bajado No me he enterado de eso Hace daño una hora Según las FAQs Ah Bueno Pero sigue siendo Un de tres ataques ¿No? Siguen siendo Un de tres ataques Que pueden ser Tres ataques Que puede ser Tres ataques Si lo conviertes En fanático Es una barbaridad O se lo das al champion O se lo das al fighter Es una barbaridad He matado con eso Gente a pares Sí Está muy bien Y eso que tú empezaste Kill Team Con todo Wolters Y pa'lante Sí, sí, sí Ya después Luego ya descubriste El poder de las armas De combate cuerpo a cuerpo Sí A ver Vamos a ver Si saco los emoticonos Luego no se quieren ir No se quieren ir Los cabritos Ya, ya, ya Ya lo sé Que no se quieren ir Hay que sacar la pantalla externa Para poder poner emoticonos Pero hay que poner emoticonos Porque si no No me entero la mitad de las veces A ver Andrés Nos dice Para quien no sepa Que mini es esa Es muy maja Para hacer Que un rival Tenga que tirar Dos dados por mini Y a cuatro más Se comen a mortal Sí, son los ojos de puta Sí He intentado hablar De Slanes y de las tetas Pero se me ha caído El ordenador Con todas las polladas Que he sacado Y sin embargo El móvil No se me cae Así que ahora Lo que tengo que hacer Es programar Mi portátil Para que no se me caiga Porque mi O sea Lo más divertido Es que el portátil Estaba frío Que digo Bueno Es que se está cociendo Temperatura Por todo lo que está Por todas las capas Que le he puesto Del OBS Y demás Pero no Está frío como el sol Así que nada Habrá que ver A ver Max En el chino de mi barrio Pusieron un tipo de gorila A tres euros Que me lo pillaré Y te comento Que tal es Vale Si está bien Pues ya me lo dices ¿Veis que ¿Veis que Roy está pintando Y delante de su mano Hay una jarra? Pues Esta es una aplicación Muy maja Porque si alguien Se suscribe O alguien quiere Hacer donaciones Empiezan a tirar No, tú no lo ves Pero aquí sí Ah, vale Aquí sí hay una jarra Pues cada vez Que alguien se suscriba O que haga donaciones Al canal O lo que sea Pues ahí van cayendo monedas O van cayendo Si se suscriben Van cayendo monedas Con forma del logo De mi canal Y cosas así Voy a por otro color Que me lo he dejado ahí ¿Qué necesitas? No te voy a la cápita Ah, los de Scale75 Haciendo publicidad Señores Estos colores Para Roy Son la hostia Pero también Tienen algunos De Army Painter Por ahí todavía Hasta que no los termine de usar Tengo Borcho Tengo Army Painter Tengo Scale Mirad Mirad que bonito Mirad que bonito Mirad que cosita más bonita Que asco me dan Como me gustan Cuando se los mato Todavía ni los he usado Por cierto Sabes que ya Tus orcos Todo el mundo está esperando Que vayas al GT de Talavera Ya, eso me he enterado Por ahí Pero Han oído Los orcos de Roy Y yo me dieron ganas De decirles Cabrones Anda que no tenéis informes De batalla Con los orcos de Roy En mi canal Pero desgraciadamente No podría Talavera Este año Porque voy al concurso De pintura De Montes San Sabino En la Toscana Que es básicamente A nivel actual Y en fantasía El concurso más potente Que existe Me parece muy bien Que vayas Porque lo que tienes que hacer Es abrirte un nombre Otra vez Porque Roy ha vuelto En ello estamos En ello estamos A menos que quieras Otra vez a ser biólogo Y no pintor Ya veremos Bueno Comento un poquito Ya más o menos Dejado lo que es La primera etapa De punteado De iluminación Con esto tenemos Ya un resultado Bastante bueno Para jugar Para verlo así Y ahora lo que vamos a ir Es a la parte De sombreado Sombreado lo voy a doy Siempre con veladuras Veladuras es Una capa de pintura Muy aguada Que aplicamos con cuidado Y en repetidas ocasiones Para irle metiendo Pues el contraste Poquito a poco En este caso Voy a empezar Con un tono azul La tinta de Scale Color De Intense Blue En estos momentos En los que puedo decir Eso de Jodeos gente de Instagram Que yo lo tengo aquí en directo Y no por paso a paso Por fotos Así que vamos a Vamos a publicarlo Vamos a publicarlo Por Twitter Y por Instagram Antes de que alguien me No Big Fact Los cambios no Roy pintando Bueno Las tintas Yo siempre siempre Las uso aguadas Nunca las he hecho directamente Porque tienen bastante potencia De pigmento Y le meten Demasiado Demasiado color de golpe Para mi forma de trabajar Así que aquí Estáis viendo Que es Bastante más aguada De lo que tiene el bote Descargamos un poquito Y lo que hago Simplemente Ahora sí Como si estuviéramos degradando Mediante pincelada suave Vamos aplicando Los tonos oscuros En las zonas de sombra Que consisten Básicamente En las zonas opuestas A las que nosotros Hemos estado Iluminando En el paso anterior Pero por qué no lo pones en Youtube Si esto es Youtube normal Hijo de tu madre Maldito programa Odio a Google De verdad Todo el mundo odia a Google Hay voy a tener que cambiar El logo y todo Bueno vamos a ver Por aquí que están contando Algo de pintura Que deje las Big Facts Ya ya no Si las he dejado Créeme Las he dejado Las he dejado Las Big Facts Para otro día El problema El problema es que no he podido Cambiar El streaming Estoy aquí Amatacao Y no hay forma de cambiar Además te voy a sacar Una foto a Roy Y tal O las figuras Ahora cuando acabemos Nos saquemos algo Para ponerlo ahí De thumbnail Si os fijáis Estoy dando el sombreado Por todas las diferentes zonas Y hasta que Más o menos La capa de pintura no seca No voy a aplicar la siguiente Por aquí están preguntando David Si el pincel es como si fuera Pincel seco O como si tuviera Pinceladas normales Para Supongo que será Para el punteado Para el punteado anterior La pintura es sin diluir Básicamente como lo que usarías Para un pincel seco Descargando un poquito La pintura Una servilleta antes Y así Pero lo importante Eso para puntear No se diluye la pintura A no ser que trabajes Con un punteador húmedo Que eso ya es otra técnica Para intentar conseguir La texturización Claro Simplemente para que La pintura no se te desmenuce mucho No se te vaya por ahí mucho Se puede puntear húmedo Yo de hecho lo hago bastantes veces Pero es un poquito más avanzado Pues ya Eso lo contaremos Mira Aquí Ángel Gutiérrez Nos dice Que si el azul de las sombreras Que como lo has hecho La técnica me refiero Ah Pues tan sencillo Como una imprimación Básica Con spray negro de huorcho Con spray blanco de huorcho Desde arriba Tirarle un par de capas Para hacer una preiluminación Y sobre esa capa de luces Ya creada Le ha dado un par de capas De turquesa con aerógrafo Como si fuera Vamos Si hubiera un spray turquesa Lo habría usado Pero básicamente He usado El aerógrafo Para Dice el forjador Es el FOS Que mañana Él tiene que hacer Tiene tres partidos Así que Nos seguirá Pero desde el móvil En el estadio Algo así Vamos a ver Por aquí ya se están Cagando en la madre El cordero De la calidad De la miniatura Así que ya sabéis De vez en cuando Esto es lo que tienen Los premios de la workshop Que de vez en cuando Se viene Roy por aquí A pintarnos muñequitos Veremos a ver Roy queremos fotos De Sam Sabino Pues las tendréis En el Instagram De Roy Tenéis el enlace En la descripción Dentro de un mes Será el momento Tenéis el enlace En la descripción De hecho Roy Muchas de las figuras Que pinta Hace más o menos Un paso a paso Si intento Intento poner Entonces tenéis Hay una guía burros Para los colores Para cómo ha quedado Hasta dónde Tenéis que dar La veladura Bueno O el degradado Si de hecho En el total De cosillas Que he puesto En mi Instagram De todas las imágenes Más o menos Hay paso a paso De todo Te has empezado a coger Un poco de vicio A Instagram Si 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 De hecho Me recuerda bastante Al sistema foros Que había antes Y me gusta mucho Lo mismo que Facebook No me gustaba nada Para eso Instagram Si me parece Un sistema Bastante interesante Muy interactivo Entre pintores Me gusta Me gusta este sistema Ya hemos cogido A todo el mundo Ya no hay más comentarios Nuevos De momento Bien 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 Bueno Nosotros seguimos aquí Con nuestra iluminación Con nuestro sombreado Le hemos dado ya Más o menos Un par de capas Así de De este azul Y ahora vamos a esperar Que seque Es siempre útil Tener al lado Un secador de mano Cuando estamos trabajando Con temas de veladura Y demás ¿Te lo saco? No No hace falta Si no tienes un ventilador No 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 Pero que no hace falta Porque va bien Pero simplemente Cuando estemos Con superficies amplias Como es esta capa Y demos aguada Y demás Para ir más rápido Simplemente lo que haremos Será darle pasaditas rápidas Con el ventilador Ahora Una vez dada Nuestra primera capa de sombra Lo que vamos a hacer Es algo que a mi me gusta mucho Que es entonar Entonar es básicamente Aprovechar que estamos sombreando Pero también Trabajar sobre la zona de luces Para darle Una Sí, sí, di Por aquí te preguntan Que por qué Le das sombras en azul Y no en negro Porque el negro Es el color más extremo Que existe Y yo prefiero siempre Limitarlo El azul es un color Que es mucho más oscuro Que el marrón Con lo cual Nos va a oler perfectamente Para sombrear Sobre todo Ese marrón Lo hemos llevado Casi casi hasta color hueso Pues el tema del sombreado No hay que centrarse Lo mismo que iluminar No es simplemente añadir blanco Sombrear no es simplemente añadir negro De hecho Son las opciones menos deseables El negro y el blanco puros Casi casi no debería existir En una miniatura Vale, David Ahora le pongo la descripción A Roy Ahora le pongo Vale, voy a empezar ahora Con el tema de entonar Porque si os fijáis En estas miniaturas Las que ya están un poquito acabadas Tienen zonas en púrpura Tienen el tabardo Tienen el penacho Y si os fijáis en el sombreado No sé si se apreciará bien ahí De la falda También tiene toques púrpuras Con esto lo que conseguimos Es darle a toda la miniatura Una especie de atmósfera De filtro común Que hace que sean más homogéneas También hay pequeños sombreados En la parte blanca de la armadura Solo que ahí Le he sido mucho más leve Para que no sea tan exagerado Ahí he mantenido yo Unos tonos pues un poquito más turquesas Más azulados Así que Lo que hacemos es eso Pintura muy muy diluida Lo mismo que diluíamos la tinta También lo hacemos aquí Descargamos un poquito el pincel Y lo que hacemos es Aplicarlo por igual Esto es lo que sería Básicamente un lavado A toda la superficie Ya hay gente por aquí Que esquemas de colores más raros Para un stonecast Error ahí Si 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 yo otra cosa no Pero esquemas de colores raros Me gustan usarlos Las bandas estas pequeñitas De Chad Spire Vienen muy bien Porque me sirven como banco de pruebas Para esquemas de color raro Para probar cosas que igual no probaría En otras zonas Y para ir entrenando En cuanto a colores y demás Que después Que si me gusta como quedan Y veo que funcionan Pues usaré pues mi ejército Mis bandas O equipos de Blue Ball Ya debería aparecer por ahí El link en la descripción De la cuenta de Instagram de Roy Si no es así Pues al final del vídeo Si que saldrá Porque ya lo he puesto Y ni que decir tienes señores Que para que yo traiga Roy Otra vez al canal Pues aquí tiene que haber Por lo menos Tanto likes como espectadores Y si ya podéis compartir mejor Porque queda poco del directo Te voy a decirlo Queda poco del directo A menos que Roy Se quiera quedar aquí No tengo que hacer cosillas también Yo me voy a por el micomonstruo Tengo que hacer cosillas Con lo cual Pero yo sé que Roy volverá Si, si eso no lo dudéis Porque quiere robar Y yo sé que mi mesa Mi mesa de pintado Es muy jugosa Lo único que falta son Mientras yo no tenga En casa algo parecido Por no mencionar Los conocimientos Que tiene Ira aquí De todo el sistema Tecnológico Me veo bastante poco capacitado Para hacerlo yo solo en casa Si bueno eso Y también que tener aquí Una secretaria Con los comentarios Hombre por supuesto Yo si tuviera que tener Los ojos puestos Los comentarios A la vez que la miniatura Que los posibles problemas técnicos Y demás Creo que no salía de No salía de la arrancada Vamos Respecto al sombreado También que comentaban Antes de colores raros Fijaros como En las zonas marrones Guantes Tabardo delantero y demás Estoy aprovechando Para dar un poquito Con púrpura Lo que comentaba El púrpura es un color Que en este caso Nos va a oscurecer El marrón previo El color cuero que había No es negro Obviamente Porque el negro ya he comentado Que no me gusta usarlo De forma tan rápida Pero si es un color más oscuro ¿Qué es lo que ocurre Si usamos un color más oscuro Y otro más claro? Que lo oscurece Es decir Lo sombrea Con lo cual No hay que irse A tonos radicalmente oscuros O claros A la hora de iluminar Para conseguir Tanto sombrear Como iluminar Así yo Ya que estaba dándole El púrpura A esta parte ya acabada Pues he aprovechado Que estoy con eso Mientras seca la capa trasera Para sombrear previamente Algunas de las zonas En las que todavía no he trabajado ¿Para qué? Pues para lo que hablaba antes Darle ese tono Un poquito Homogéneo De fondo Que va a tener un poco Toda la miniatura De tonos púrpura Bueno Ángel Para que Roy nos enseñe A pintar los nuevos orcos Que saldrán en Outorbe Habrá que empezar A echar monedas A la jarra Porque si no No va a haber manera De comprarse todo Para que Roy lo pinte Porque va a tardar Mucho en pintarlo Ese es el problema Tengo demasiados frentes abiertos Ya lo sabemos Entonces hay que empezar Aquí a rellenar la jarra Ya pondremos aquí Ya explicaremos un poco Cómo va a ir el tema Con Roy Porque se tiene que poner Primero a ello Claro Pero bueno Ya visto que aquí se puede Ya hemos visto que hay medios Opcionales para hacerlo Así que Y medios para grabar Que es lo más importante Sí, sí Y conocimientos Y conocimientos Y conocimientos para el tema Así que ya veremos Ya veremos a ver Qué traemos al canal Por supuesto Intentaremos traer contenido abierto Pero hay cosas que Roy Va a traer por contenido cerrado Seguramente Sí, intento Tengo algunas ideas Para el tema de pintados Resultones para ejércitos Que no todo sea Pollo Es que no quiero un ejército Para dentro de un año Lo quiero intentar En cosas de un par de meses Así que intentaremos También hacer cosillas Para todos esos aspectos Sí, porque hay que decir una cosa La técnica de Roy O sea, Roy pinta Punteado Pinta muy rápido Punteado Pero aún así Sigue pintando muy lento Sí, exactamente Yo soy un pintor lento A nivel de conseguir resultados buenos Podría pintar rápido Punteado Créeme que va a tardar Cinco veces lo que tarda Roy Bueno, no Tampoco te crea Yo lo que pasa Que al final Acabo siendo demasiado ¿Cómo se puede donar? Mira, puedes donar en varias formas Uy, qué bien A Roy de momento A Roy de momento no Porque no hemos activado Su cuenta de Patreon Pero puedes hacer dos cosas O donas ahora mismo En el Super Chat ¿Vale? Ahí tienes un botón Abajo Al lado del emoticono Tienes un botón De un símbolo de dólar ¿Vale? Se puede donar al Super Chat Que se admite creo que Con un euro mínimo Puedes donar a Patreon Que son dos dólares O ya pondremos Más información En la cuenta de Instagram De Roy ¿Vale? Para donaciones directas De Paypal Por ejemplo Porque lo admite también Twitch Y muchas cosas más Ya veremos a ver Cómo va Cómo va el tema Un último apunte Con el sombreado Si te fijas Si os fijáis Ya he optado Por irme a negro Pero negro muy diluido Y lo estoy usando Únicamente a modo de Perfilado en sombras máximas ¿Qué quiero decir? Mientras que los perfilados De luz serían En los filos Y borde más extremo Los perfilados en sombras Es coger la zona opuesta La línea como más Interna Entre cada pliegue Y hacemos como una pequeña línea Con esto conseguimos Más definición Un poquito Separar las zonas De máxima sombra De las del resto Mira Qué bonito El corne de slanes No sabemos qué es esto Mira, mira, mira Esto es el Pink Hammer Que me han obligado aquí Esto es para David De Forjadores de Juegos Y aquí tengo el otro Que esto me obligaron A pintarlo en el canal Y me dijeron Pon los cuernos verdes Y ya me suicidé Eso de la pintura La carta Tiene bastante peligro No, pero es que Era un desafío De Eres un gallina McFly Por la innombrable Como en el aniversario De Jiro Quest 25 aniversario Pues no había más cojones Que pintar una miniatura Al menos en rosas Me preguntan Qué tal son los pinceles De Army Painter Pues la verdad Primero habría que ver Si son pinceles sintéticos O son pinceles De Marta Koninsky Al final Todo se reduce a eso Unos pinceles sintéticos Pues a mí Yo son los que uso Casi siempre Porque yo les doy Demasiada caña Y es cierto que Me duran bastante poco A mí de media un pincel Me puede acabar durando Un mes o así Que es súper poco Aunque los cuide Y los trate bien Que tampoco lo hago Soy bastante desastre Para eso Pero eso Obviamente Los pinceles buenos Son los Winsoran Newton Los Da Vinci Pero los de Marta Los de Marta Koninsky Que esos son Los de pelo natural Bueno Los sintéticos Pues los sintéticos Pues según para lo que queramos Si estamos pintando una figura Un 75 milímetros Si estamos haciendo cosas Muy Muy finas de pintura Nos va a ayudar Siempre mucho más El usar Un pincel Un pincel natural Más que uno sintético Pero yo siempre digo El pincel es una herramienta Que simplemente nos facilita O nos dificulta un poco la tarea No hace que nosotros Seamos mejor o peor pintor Por usar un pincel u otro Simplemente Si lo sabemos usar bien Un pincel sintético Nos va a dar Una función Bastante útil Para muchos Para muchos Casos de pintura Mientras que para otros Obviamente Pues será mejor Por coger uno de mejor calidad Que resumiendo No sé si te he respondido Respecto a lo de Army Painter Pero tú más que en la marca Fíjate en qué tipo de pinceles Si es un pincel sintético O es un pincel de calidad Los sintéticos Siendo Army Painter Una marca En la que tiene buenas cositas Yo me fiaría de ellos Pero tampoco te lo puedo decir Expresamente Entonces que soy manco yo No, yo no pinto nada hoy Cadena Porque estoy aquí No, no Podría haberme puesto a pintar Pero estoy aquí En modo técnico Y también vigilando Que todo vaya bien Porque es la primera vez Después de 6 intentos Es la primera vez Que me funciona bien En Steam Lab Aunque sea la versión de móvil Con lo que significa Que os voy a traer Más chorradas Y pijerías al canal Con aspectos de un poco mejor Técnicamente hablando Y sobre todo Con mejor resolución Porque estáis viendo bien, ¿no? Se ve bien la imagen Eso, está bien Un poquito de feedback A ver qué tal la imagen Si veis lo que se hace Para saber qué tenemos que cambiar O demás para el resto Esto está 360 Te lo puedo poner 720 Ah, amigo Eso cambia ya Bien, de todas maneras Queremos feedback De los que lo están viendo Para ver si hay algo Que ellos mejorarían Alguna parte que se ha visto Un poquito más confusa O demás Simplemente pues Para dar un mejor servicio Para la próxima Sí, sí Para hacerle bien el recuadro De pintado Bueno, lo que se hacen ya Después de haber sombreado Es simplemente Recuperar un poquito Las luces máximas Lo mismo que las sombreados Máximos meídos Con el negro muy diluido Pues aquí he cogido blanco Bueno, blanco O esto más bien Muy diluido también Estoy dando pues Pequeños toques de punteado En las zonas de máxima luz Al estar muy diluido Es un efecto Que es muy poco agresivo Pero que va somando Muy poquito a poco La iluminación En aquellas zonas Donde después de sombrar Pues hemos perdido Intensidad de luz Señores, sé que me vais a llorar Pero quedan cuatro minutos De emisión Así que si tenéis alguna pregunta Sí, porque esto ya más o menos Yo lo considero que está La capa prácticamente lista Si tenéis alguna pregunta Para Roy Salvo Disparad Detallitos Porque la idea es que se queden las figuras De un estilo tal que así Sí, ya las de fotos buenas Y las colgaré por ahí y demás Sí Tenéis en la descripción Ahora sí El link de Del Instagram de Roy ¿Vale? No veáis a los feos ¿Veis? Los feos Estos son pintados por un inútil Y lo de Roy es Una técnica Vamos Maestra El vaso hay que poner en otro lado Para que no esté en medio ¿Qué vaso? Ah, sí, vale La jarra Sí, sí Ah, vale, vale Perdón, perdón Perdón, David Yo te pondré la jarrita de los huevos En otro lado Disculpa No te pregunte No te preocupes De todas maneras No está en medio Está delante de la mano de Roy Y lo que está tomando Roy Y no hay mucho que ver ahí Aparte de la mano Sí, está el chat Ya lo sé Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Es que Eres un vicioso Estás en todos los fregados Eso te lo dirán a ti, ¿no? No, no Se lo dicen a forjadores Ah, bien, bien ¿Cuándo es el próximo vídeo? Esa es la pregunta del millón Teniendo en cuenta Que estamos improvisando casi siempre Pero bueno La pregunta del millón Es ¿Tú quieres saber cuánto es el próximo directo? Pues dale a la campanita Suscríbete Y ya te verás los vídeos ¿Qué vamos a hacer? Yo le engancho a todas las listas de reproducciones Pondré una lista de reproducción Que se llame Roy Si es que repetimos más vídeos Hombre, yo espero que sí Y ya está Y ahí tendremos todos los enlaces ¿Cómo me recomendáis para iniciar en la pintura? Pues mira, te puedo recomendar Odiel, ya sé que estás suscrito Si quieres iniciarte en la pintura A ver Ahora mismo Pintores que pinten Hay tutoriales Por ejemplo Tienes los de Antonio Peña Que son cuatro tutoriales De cómo iniciarte en la pintura ¿Vale? Son muy básicos A ver, muy básicos no Vas hasta el metal no metal Están muy bien explicados Y son muy dinámicos Si te metes en Aquí en el canal En Malaguard Games Hay una lista de reproducción Que se llama Tutoriales de pintura Y yo he enganchado ahí Si no me equivoco Tutoriales de pintura Entre ellos los de Antonio Peña ¿Vale? De gente que todavía está pintando ¿Vale? Que no se han retirado O que han desaparecido Y hay diferentes técnicas Y diferentes cosas Si no está actualizado Que creo que no Lo haré Porque creo que el último Que actualicé Fue tutoriales de pintura Y geografía ¿Vale? Pero vamos Los de Antonio Peña Son cinco vídeos De unos 12-15 minutos Cada uno Y aprendes bastantes cosas ¿Vale? Luego también te recomendaría Por ejemplo Que para empezar Pues lo más básico Fuera que incluso Le dieras a A los tutoriales De Games Workshop Que están en inglés Si, si Porque lo básico El enganche de colores Y demás Lo vas a sacar perfectamente ¿Vale? Pero haremos más tutoriales De pintura Si, la idea será Hacer cosillas básicas También de vez en cuando Que no todo sea Y también Si lo que quieres Es pintura en table top Tienes a Minutore World ¿Vale? A Mainco Ahí de En México En sevillano de México Que él se encarga De hacer Nivel table top Para vosotros Y Tienen unos tutoriales De pintura muy buenos Tiene lo que se llama Iniciación al hobby Y cosas así ¿Vale? O sea que Tienes además Son un porrón de vídeos Y está bastante bien explicado Además Mainco Tiene mucha Mucha paciencia Para explicar estas cosas Así que ¿Habéis visto? Ya os he movido A tres canales Bueno Y luego tenéis a Roy Que ya le haremos aquí Sus cosas de YouTube Capas más o menos lista Mira para estar improvisado Pues no ha quedado mal El ratito Oye como va a estar improvisado Perdona Pero si tienes aquí Un espacio Vamos yo Improvisado La sesión En mi vida En mi vida he podido pintar Con una cámara No 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 Normalmente tengo aquí Un tripo de metido Y no veo Improvisada la sesión de pintura Ah sí Los medios son estupendos Vamos Sí Sí Aquí los medios son de sonido Mira Uy ¿Sabes lo que es eso? ¿No? La arma de Tiene cinco minutos Espérate que lo mismo Ese sonido Tiene copyright Y YouTube nos tira El vídeo El vídeo de streaming Bueno gente Pues Roy se va a despedir Bueno pues eso Como siempre un placer Enseñar aquí Hacer las cuatro Vamos a hacerlo bien Venga Vamos a hacerlo bien Que se vea un poquito el careto Sí Vamos a hacerlo bien Otra cosa es que Otra cosa es que Mi dedo de manco Me lo permitan Switch cámara Vale Saliendo Vale Pues aquí tenemos al señor Roy Ahí mejor Que no nos da Y aquí el tío feo de la barba Espero que os haya gustado Chicos Ya sabéis Suscribíos Si no estáis Compartid Dadle un pedazo de like La cámara está Por ahí Ahí está Así es que le da la vuelta Vale 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 Ya he mirado la cámara Esa mierda está Vale vale Perfecto Y nada Nos vemos en el siguiente Exactamente Yo confío en que pase Bastante menos tiempo Para el siguiente Del que ha pasado Desde el último Sí Toda la culpa la tienes tú Bueno ya 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 lo sabes Que toda la culpa la tienes tú Que vienes en bicicleta Pero que nunca vienes Es como el peña A partir de ahora Le pondremos remedio Eso seguro Venga pues nada chicos Nos vemos en el siguiente Happy Wargaming Chao Y Y Y Y Y